¿Qué es la propuesta de Parque Metropolitano en el área de ocupación pública prioritaria de la franja de adecuación de los cerros orientales? El alcalde Peñalosa llega con la propuesta de hacer un sendero panorámico turístico cortafuegos en la parte, ya no en las 500 hectáreas, en la parte de más arriba que es reserva forestal protectora con régimen estricto de conservación. Tenemos muchas dudas, por ejemplo, de carácter ambiental, sobre temas de sustracciones, por ejemplo, en la reserva de cerros y ya en lo social, también en la operación, digamos, quién se beneficiaría y cómo se beneficiaría el municipio. Algunos líderes comunitarios consultados por Opina Bogotá reconocen que les falta información. Sin embargo, comparten la propuesta de Parque Metropolitano, pero no en la dimensión en la que estaría siendo planteada. El día que hicieron el recorrido decían que por visita se prevé la participación activa de 7.000 personas. La dimensión que tiene atender 7.000 personas, servicios sanitarios para 7.000 personas y 7.000 personas, impactando una zona de reserva donde tenemos en la parte baja el Embalse San Rafael. Expertos en temas ambientales también advierten la inconveniencia que tendría la posibilidad de cambios en el uso de suelo de rural a urbano para avanzar en el proyecto. Les preocupa que eso abra espacio a la urbanización en el área protegida. Los cerros orientales, si entran dentro de la lógica del P.O.T. urbano, pues van a aumentar sustancialmente el indicador de zonas verdes de recreación ante el avasallador ejemplo que hay hacia la reserva de Anderhamen. A pesar de las dudas, la necesidad de un cinturón verde protector de los cerros orientales es compartida. Incluso hay más propuestas. El parque debe ser de la calera, administrado por los calerunos y con unas capacidades de carga acordes a un proyecto sostenible, armónico, integral, holístico, que respete el equilibrio natural. Si la administración lo quiere hacer, se haga de la manera más participativa posible con todos los actores, tanto de la ciudad como del municipio de la calera, para que responda a las expectativas en general hasta donde sea posible de todos los actores. Algo que también se quiere promover en la fundación es que los ciudadanos empiecen a apropiarse y a tener un sentido de pertenencia hacia los cerros mediante una conciencia ciudadana, una conciencia ambiental y una sensibilización que les permita utilizar este espacio público, este espacio que es de todos. En general, los consultados por Opina Bogotá coinciden en considerar inconveniente la construcción de más senderos de piso duro en los cerros orientales.